Estás necesitando fotonetes o Q-tips? Esta semana los puedes aprovechar en Walgreens si tienes este perk que te voy a estar dejando por aquí que nos dice compra dos productos del Beauty recibe 5 dólares en Walgreens Cash Te vas a estar llevando dos de estos que son parte de la oferta 2 por 8 dólares Están en especial en 2 por 8, precio regular de 5 dólares y 79 centavos cada uno Te vas a llevar dos, vas a pagar en la caja registradora 8 dólares Los puedes pagar con Walgreens Cash o con Catalinas Pero vas a recibir 5 dólares de recompensa si tienes el perk de compra dos productos del Beauty recibe 5 Gándote el precio final por solamente 3 dólares por los dos o 1 dólar 50 cada uno Si quieres hacer estos productos para una orden en línea también lo puedes hacer Y puedes utilizar el código NEW10 que te va a estar descontando el 10% que son como 80 centavos Pero recuerda que para órdenes en línea tienes que llevar un mínimo de 10 dólares en productos para aprovechar la oferta Los puedes combinar con los productos que tú quieras pero también podrías estar aprovechando esta oferta del Nivea Que están en especial en 5 dólares los de hombre y están parte de la promoción compra 3 recibe 5 dólares en Walgreens Cash Y hay un código de descuento de 5 dólares cuando gastas 15 Nivea al utilizar la palabra Nivea El código Nivea y el código NEW10 no se pueden aplicar juntos pero pues es una idea con lo que lo puedes combinar Aunque lo podrías estar combinando con otros productos que necesites Si te llevas 3 de estos de hombre nos da un total de 15 dólares 15 y 8 dólares nos dan un total de 23 dólares Si utilizas el código Nivea te van a estar descontando 5 dólares Vas a pagar la cantidad de 18 dólares pero te estarían regresando 10 dólares 5 dólares por esta oferta y 5 dólares por los productos que califican para el perk del beauty Que serían los Q-tips haciendo la compra por solamente 8 dólares por 5 productos O solamente 1 dólar y 60 centavos cada uno Aquí te muestro como al abrir los Q-tips en línea te sale abajo la oferta esta si tienes el perk Y este es el código que podrías utilizar Si quieres aprovechar este código trata de aplicar productos para llegar a tus 10 dólares que califiquen para este código Y si lo vas a combinar con la oferta del Nivea para el código Nivea es este Agregando 3 body wash de 5 dólares y los Q-tips te salen a pagar antes de impuestos 23 dólares Perdón antes de cupón o del descuento 23 dólares Y después del descuento aquí se ven 19.26 porque ya está incluyendo mis impuestos Recuerda que los impuestos no los contamos porque varían dependiendo el estado Así que serían 18 dólares más impuestos pero te estarían regresando 10 dólares 5 por los Nivea y 5 por los Q-tips y si tienes algún otro perk pues te van a estar regresando más Pero sin ningún perk que te requiera gastar esta oferta la puedes pagar con Walgreens Cash Que se vería algo así todos los productos agregados en tu carrito para hacer la orden en línea Y si quieres simplemente hacerlo en la tienda el Nivea también lo puedes hacer en la tienda Pero el código de descuento obviamente no funciona en la tienda solamente en línea Y si quieres comprar los Nivea de mujer esos están por el precio de 6 dólares La compra subiría 3 dólares más si agregas 3 Nivea de mujer Y si no te quieres complicar la vida simplemente ve a la tienda y cómprate tus Q-tips en 2x8 Igual puedes pagar con Walgreens Cash Déjenme saber si no se les complicó tanto la matemática de esto Para que pues traten de aprovechar Y así se ve el perk te compra dos productos de belleza Recibe 5 dólares en Walgreens Cash Así que si lo tienes y necesitas la oferta de los Q-tips Trata de aprovecharlos y trata de aprovechar lo más pronto posible Porque estos son productos que normalmente cuando están en oferta vuelan ¡Gracias!